Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Vida con Carlos. El día de hoy vamos a empezar dándoles créditos de una vez a nuestro buen querido José que nos trajo a una aventura a un lugar llamado Club de Vuelo Valle Bonito en Ocosococla, Chiapas. Así que el día de hoy el equipo de viajeros está Surialian Traveler. José que nos ha traído a esta maravillosa aventura, los viajes de Tony y Edgar. Así que vamos a iniciar este video, esperamos que la pasen bien, así que aquí empezamos. Club de Vuelo Valle Bonito está ubicado en Ocosococla, Chiapas a una hora de Tuxtla Gutiérrez. Es un sitio dedicado a crear las mejores experiencias de turismo de aventura a través de la aviación deportiva. Eso sí, antes de iniciar esta aventura, los socios del club nos invitaron unos ricos tamalitos para cargar energías y vivir esta experiencia al máximo. Vean, ahí se van los primeros, Surialem y su esposo José. Se van a subir, nos dicen que es de dos o tres pasajeros. Ya van listos para la aventura. Bien amigos, ya desayunamos y pues Suri fue la primera en irse junto con José. Y fueron, José fue la persona que nos invitó a esta aventura. Ellos ya están volando, así que nosotros andamos recorriendo ahorita los hangares de este sitio. Está increíble amigos, la verdad. Los socios de este sitio son increíbles, no tienen ni idea de cómo nos han tratado. Así que aquí estaremos un ratito mostrándoles un poco más de este sitio. Vean esta belleza. Ahí vienen Suri y José, vean, después de su viajecito. Hola. Ya regresó Suri y José. Estuvo excelente el vuelo. Sí. Muy bien, muy recomendado. Vengan a Valle Bonito. Y pues ahora es el turno de nosotros. Yo puedo ir en la cola. Así que vamos a disfrutar esta aventura amigos. La verdad que es mi primera vez en las alturas amigos. Y no sé cómo nos vaya a ir. Así que acá estamos para darle a la aventura. La verdad es un buen regalo de cumpleaños. Estamos a enero del 2022 y así luce este sitio espectacular. Amigos ya estamos arriba. Lleva Tony o Edgar. Llevamos listo a la aventura. ¿Y esto le hagas de aquí? Primera vez que volamos. Vámonos a la aventura. Así iniciamos esta aventura por los cielos. E inmediatamente a nuestro lado izquierdo podemos ver un lugar llamado el Cerebro. Que también está ubicado en Ojosocurla, Chiapas. Y recibe este nombre por su peculiar formación de las rocas. Posteriormente podemos observar una abertura de la cual se dice se formó a causa de la caída de un meteorito. Enseguida encontramos uno de los sitios característicos del estado de Chiapas, la cima de las cotorras. Que aunque desde el cielo podrá verse como un simple agujero, los 140 metros de profundidad expresa su majestuosidad y belleza única. Ahora nos dirigimos al cañón de la venta rumbo al aguacero, otro sitio espectacular de nuestro maravilloso estado. El cual también ya hemos visitado y sus más de 700 escalones hacen que valga la pena su travesía. Después de estar unos minutos por los cielos observando estos maravillosos lugares de nuestro estado. Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido tan espectacular. Y ahora toca regresar al sitio donde todo inicia. Ya regresamos amigos, ¿se siente? Le hago un videíto. Claro que sí. Bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengan a visitarnos. Estamos aquí en Club de Vuelo Valle Bonito, en Ocozucua, Otra, Chiapas. Estamos en el mismo camino a la cima de las cotorras, a tres kilómetros de donde empieza la terracería. Y tenemos recorridos a la cima de las cotorras y al cañón de la venta, donde está la cascada de la conchuda, la cascada del aguacero. En aeronaves ligeras deportivas de cabina abierta. Es una experiencia padrísima. Ahorita acabamos de hacerlo, pero pues en esta aeronave más grande ya vamos tres plazas. Pero pues nuestros recorridos son espectaculares al cañón. Así que ahí tienen la invitación amigos. No olviden visitar Valle Bonito. Se van a llevar una experiencia inolvidable. Para más información nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Google. Todos aparecemos como Club de Vuelo Valle Bonito. Así que, ¡viva la experiencia! Muchísimas gracias. Bien amigos, ¡listo! Ya vivimos la experiencia increíble, la verdad. Club de Vuelo Valle Bonito en Ocosocota, Chiapas. Síganos en sus redes sociales y vengan a vivir esta experiencia desde el cielo. La verdad que para mí fue la primera vez que vuelo y se siente increíble. Así que hasta aquí el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal de YouTube La Vida con Carlos. Sigan mis redes sociales, Facebook y TikTok. Sigan a mis compañeros de viaje, Surial M Traveler, Edgar de Único por el Mundo y los viajes de Tony. Nos vemos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.